Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de tres cartas para una consultante pero antes de empezar les voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también les voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter Les voy a leer la situación, ¿ya? Ella lo que pide son tres cartas guías para una situación bien complicada Les leo, dice Tengo un problema con la familia de mi pareja Desde que estoy con él, mi suegra le dice a mi pareja que yo no lo respeto porque no quiero casarme con él aunque ella no está casada O le dice que soy floja porque estoy estudiando un magíster tiempo completo y no trabajo Mi pareja solía contarme todo esto porque somos muy unidos pero ahora él ha empezado a ir al psicólogo para resolver estos problemas y así no afectar nuestra relación Y además, les cuento un poquito La familia de él quiere enviar a vivir con ellos a la hermana de él porque resulta que a la hermana no le fue bien en el colegio entonces como ellos viven en el extranjero, están empezando su vida como inmigrantes quieren mandarle a la hermana sin preguntarles nada ¿Ya? O sea, es como bien insólito Y bueno, ella me dice Yo no sé qué hacer porque me siento mal como que siento que tendría que tenerles pena tengo muchos deberes ser y me cuesta mucho aceptar que no quiero relacionarme con esta familia que no me gusta, ¿no? Como, ¿qué hago? Bueno, es que yo me río porque la situación es como o sea, es que es insólito, ¿no es cierto? Hay cosas que realmente se pasan del límite y personas que no se dan cuenta o que les da lo mismo, no lo sé pero realmente no sé si esta situación se podría ver como algo normal a mí me parece que en absoluto Bueno, vamos a ver entonces tres cartas guías para ella Lo más importante ahí yo creo que es como esto que ella dice, ¿no? Es como estos deberes ser que ella tiene que es como que le impiden en el fondo conectar con lo voy a decir así, con la rabia la rabia, la ira que tan mala prensa tiene es muy útil porque la ira nos hace entender cuando hay un límite que se está transgrediendo y si no tengo ira no me doy cuenta y si transgrede constantemente mis límites o sea, se acaba mi individualidad Vamos a ver Ya, ahí está Ay, ay, bueno ¿Se ve bien? Se ve bien Tenemos una reina de espadas invertida una rueda de la fortuna y un 6 de oros invertido Ya, a ver La reina de espadas invertida Número uno Hay dos formas de verla Una es ¿Quién es la reina de espadas que hay que destronar acá? La reina espadas es la que sabe ¿No? Es como, ah, la sabia, la experta La que dice cómo las cosas tienen que ser Pero vamos a tener que destronarla Por supuesto que estoy hablando de la suegra ¿Ya? Es como, saca esa mujer del lugar de autoridad ¿Qué le estabas asignando? O sea, ¿por qué le das esa autoridad? ¿Quién es ella para mandar en tu vida de pareja? Más allá que sea la mamá Que es la mamá de un adulto O sea, ya entonces es otra cosa, ¿no? Y además no es tu mamá Bueno La visión de la suegra No le sirve a ella No va con ella Con mi consultante Es como que dijéramos Ella es judía ortodoxa Y tú eres Eh, no tengo idea Eh, budista No puedes tú vivir de acuerdo al pensamiento de ella Porque no hay match, ¿no? Eso es como primera cosa Segunda cosa La reina espada es invertida Eh, si es que fuera ella, mi consultante ¿De qué forma le puede servir como carta guía? Como mira Tú ya te has dado cuenta de que tu sistema de pensamiento En este caso no te está sirviendo Tú te das cuenta perfectamente por qué Porque tus emociones te están avisando Es como que tú dices Estoy siendo una buena persona ¿Y por qué estoy infeliz? Es que, porque a lo mejor tu concepto de buena persona Va en contra de tu felicidad Tienes que revisar tus creencias Tú misma ya te diste cuenta Tú ya sabes que tienes estos deberes ser Bueno, esos deberes ser son tu verdadero enemigo No tu suegra No la familia de tu pareja ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La reina espada es invertida Es súper útil cuando nuestro sistema Cuando nuestras supuestas verdades Nuestra espada, ¿no? Como, ah, yo veo la vida de esta forma Mi creencia es tal Cuando la ponemos en cuestionamiento Y dejamos que aflore, ¿qué cosa? La emoción ¿Sí? La reina espada es como Podríamos decirlo en términos bien exagerados Es como un colapso emocional Es como cuando ya las emociones Te toman por asalto Y ya tu mente ya no funciona Para retenerlas o para racionalizarlas Es como que me desarmé Me desbordé A veces sirve ¿Sí? A veces es súper útil Desbordarse Y dejar que las emociones hablen Ya La rueda de la fortuna Qué lindo Porque esta carta Yo la entiendo muchas veces Como crecimiento Busca tu crecimiento ¿Cuál es tu crecimiento en esta situación? Ojo que el crecimiento a veces es súper doloroso, ¿ah? O sea, como que cuando los niños están creciendo Les duelen los huesos Cuando a las niñitas les están saliendo Las pechuguitas Les duelen las pechuguitas O sea, es parte de él Porque es una transformación Porque empiezan a aparecer cosas nuevas Y empezamos a transformarnos Entonces puede haber algo de dolor ahí también ¿Sí? Pero sigue siendo una carta Que apunta hacia el desarrollo Hacia el tomar oportunidades Hacia el ir hacia arriba En el fondo, expandirse ¿Sí? Es una carta muy como de ¡Uh! Es como un portal que se abre Podríamos decir También una carta que nos habla de subir de nivel El número 10 Está como a mitad de camino Entre el 0 y el 21 De los arcanos mayores Entonces es como una especie de ¡pum! Es un salto Que ya te pone en un nivel distinto Claro, y también me viene una imagen Una imagen muy visual Así como de que ellos están buscando Justamente a lo mejor Se fueron a otro país Buscando ese crecimiento Y en ese otro país Están empezando a encontrarse Con oportunidades maravillosas En distintos sentidos Probablemente Y es como que Esta otra situación Yo la veo como un lastre Como una cosa Que no hace Que no tiene nada que ver ¿No? Que incluso va en contra Del crecimiento de ellos Y del aprovechamiento De las oportunidades Que ellos mismos están buscando Como pareja ¿No? Y como individuos Y esta carta El 6 de Oros Invertido Como tercera carta guía Ah, ya la entendí Ella en una parte me dice esto A ver, esperemos un poquito Dice Mi pareja ha hablado con su familia Y ha puesto límites Pero yo aún me siento muy mal Me cuesta aceptar Que no me gusta su familia Y que no quiero relacionarme con ellos Porque tengo deberes ser En mi cabeza Creo que me deberían dar pena Porque siento que nos tienen envidia O les faltan recursos Pero me inspiran mucho rechazo También pienso que deberíamos Funcionar como comunidad O si no Esta relación no va a resultar Ya, fíjense Acá esta carta A mí primero me sorprendió Porque yo suelo entenderla De una cierta forma Pero ahora ya la entendí De un poco de otra Ella dice A mí yo de repente pienso Que deberían darme pena Es como que yo debería Darles Como una limosna Porque ellos son Pobres De ellos que tienen Pobres Y pocos recursos En cambio Yo estoy en una situación Privilegiada Entonces yo debería Darles Eso puede ser parte De su sistema De creencias Que tiene ella Que desafiar ¿No? Entonces Por eso sale La carta invertida Es como Tú Sálete De ese O sea Es como romper Ese esquema En que hay alguien Que debiera ayudar Al otro Hay alguien Que debiera sentir Compasión y pena Por el otro Y estos otros Tendrían que recibir O sea Hay que destruir Ese esquema No funciona En este caso Yo creo que ahí Es donde Está como Quizás el núcleo O una parte muy importante De las creencias De ella Que la están Que la están Saboteando Que la están Haciendo sentir mal Que la están Aproblemando ¿Ya? Entonces Claro Yo hubiera esperado Quizás haber encontrado A la Reina Espada Hacia el derecho Porque la Reina Espada Pone límites ¿Sí? Es como dice A ver Hasta aquí sí Pero hasta acá no O sea De aquí para acá no Mi vida Yo la vivo De esta forma Esto es lo que yo pienso Y de acuerdo con esto Yo vivo Yo me libero ¿Sí? Yo estoy liberada De patrones De pensamiento Que invitan El abuso en mi vida Por ejemplo ¿Ya? Un ejemplo ¿Por qué no le salió así? No Porque primero Para antes de poder Ella poner esos límites Y poder sostenerlos Ella tiene que Primero Desarmar su sistema De creencia O por lo menos Sacar un par De datos ahí Que son los que No le permitirían A ella poner este límite Entonces primero El trabajo es adentro ¿Sí? O sea Ponte tus límites A ti ¿No? Hasta dónde Está bien querer Ayudar a las personas Y todo Pero es que no puede ser A costa de tu bienestar No puede ser A costa de tu felicidad De tu libertad De tu verdad Y menos que te lo impongan ¿No? A menos de que tú te impongas Que esté bien Que alguien te lo venga a imponer Ahí es donde está Ese es tu enemigo interno Y ahí es donde hay que trabajar Finalmente ¿Ya? Entonces acá hay Uf Mucha, mucha cosa También es como En esta carta Siento yo también Como decir Oye No porque el otro Tenga menos recursos Va a ser más o menos que yo Ahí también hay como Una especie de Invitación a ser más Humilde para ella En un sentido de decir No porque tú a lo mejor Tengas más recursos O acceso a más posibilidades Eso te pone en una situación superior Y puedes mirar En menos al otro Yo sé que no es así En el caso de ella Pero es una forma de decirlo Para que lo pueda procesar Es como cuando Don Juan Le decía a Castaneda Mira No mires a nadie Como si no tuviera esperanza O como si no tuviera remedio ¿No? O sea Cada uno se hace cargo De lo suyo ¿No? Así es la vida No puedes estar tú Como juez De si el otro Es un pobre ser o no Es una pérdida de energía total Entonces eso Yo creo que acá Le estaba diciendo Ustedes apuntan a su crecimiento Y el crecimiento Puede significar En este caso O sea Siempre significa Poner Límites Los límites Que están los poniendo Constantemente Enfóquense en eso En su crecimiento En tomar las oportunidades Para ustedes Permite que tus emociones Te muestren Lo que no está bien ¿Sí? Y que te muestren Sobre todo Tus sistemas Tus creencias De tus sistemas de creencias Que te están funcionando En contra Y rompe la estructura De benefactor Y Que se yo Mendigo Digámoslo ¿Sí? Como que ya no más de eso Eso es lo que veo yo En estas tres cartas Cuéntenme Que ven ustedes Dejen sus comentarios Debajo de este video Muchas gracias A mi consultante Por su permiso Para publicar La lectura acá en el canal Y antes de terminar Los invito A que visiten Nuestra tienda online Donde pueden encontrar Todas nuestras lecturas Y todo nuestro material De aprendizaje Para tarotistas Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Chau chau